¡Ah! ¡Liam! ¡No tenemos más bloques! ¿Qué es lo que haremos? ¡No lo sé, Liam! Necesitamos uno para aquí y otros para el techo. ¿Qué hacemos? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tío Tim! ¡Wow! ¡Ese juguete es divertido! ¿Qué están construyendo? Construimos una casa de bloques, pero no tenemos suficientes. ¡Eso es genial! ¿Pero ya terminaron su tarea? ¡No! ¡Todavía no! ¿En serio? ¡Hagan su tarea y les compraré más bloques! ¿De acuerdo? ¡Estoy bien, Tío Tim! Iré a buscar los bloques. ¡Vuelvo enseguida! ¡Bye! ¡Liam! ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido a mi tienda. ¿Cómo puedo ayudarte, Tío Tim? Quiero comprar algunos bloques para Wendy y Liam. ¿Tienes algunos? ¡Sí! Tengo muchos tipos de bloques aquí. ¿De qué clase quieres, Tío Tim? ¡Oh! ¡Quiero estos, por favor! ¡Está bien! ¡Pero esos son los más caros! ¡El juego cuesta mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Eso es muy caro! ¡No tengo tanto! ¡Perdón! ¡Entonces no te lo puedo vender! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer, chicos? ¿Eh? ¿Hola? ¿Tía Rose? ¡Oh! ¿Quieres comprar bloques? ¡Muy bien! ¡Voy enseguida! ¡Tío Tim! ¡Tío Tim! ¿Ah? ¿Me ayudas a entregar estos bloques a la tía Rose, por favor? ¡Si me ayudas a entregar los bloques, te venderé estos con un descuento! ¡Gracias, tía Joyce! ¡Me parece una buena idea! ¿Estos, verdad? ¡Sí! ¡Solo estos, por favor! ¡Gracias! ¡Vuelvo enseguida! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Esta es la casa de la tía Rose! ¡Hola, tío Tim! ¡Hola! ¡Traje estos bloques para ti! ¡Bien! ¡Gracias, tío Tim! ¡Bye! ¡Bye! ¡Tía Joyce! ¡Tía Joyce! ¡Ya le entregué los bloques a la tía Rose! ¡Guau! ¡Gracias, tío Tim! ¡Ahora te vendo estos bloques por solo 10 dólares! ¡Bien, tía Joyce! ¡Toma tu dinero! ¡Gracias! ¿Me ayudas a ponerlos en el carro? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Te lo devolveré después! ¡Adiós, tía! ¡Bye! ¿De verdad? ¡Hola! ¡Guau! ¿Ya terminaron su tarea, chicos? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Terminemos de construir la casa! ¡Está bien! ¡Toma, Liam! ¡Gracias, tío! ¡Ya terminamos, chicos! ¡Sí! ¡Gracias, tío Tim! ¡No hay problema! ¡Pero ahora iré a recoger el jardín! ¡Ok! ¡Adiós, diviértanse! ¡Liam! ¡Tomemos más bloques! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Liam! ¡Construyamos una torre! ¡Ok! ¡Gracias, Liam! ¡Puedes traerme más! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, tío Tim! ¡Yay! ¡Lo terminamos! Liam, ¿cuál edificio te gusta más? ¿La torre o la casa cubo, Liam? ¡La casa cubo! ¡Prefiero la torre! ¡Ah! ¡Juguemos al escondite con tío Tim! Liam, te escondes en la casa cubo y yo me esconderé en la torre. ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Ok, Liam! ¡Estoy listo, Wendy! ¡Yo también estoy lista, Liam! ¡Shh! ¡Liam, Wendy! ¿Dónde están? ¿Ah? Chicos, ¿han visto a Liam y Wendy? ¡No los veo por ningún lado! ¡Shh! Tío Tim no me ha visto todavía. ¡No puedo encontrarlos por ningún lado! ¡Voy a buscar en la sala! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¿Estaba jugando a escondidas conmigo? ¡Sí, tío Tim! ¡Es muy divertido! ¡Tío Tim! ¡Nos gustan mucho estos juguetes! ¡Fabuloso! ¡Gracias por vernos! ¡Esperamos que te haya gustado! ¡Recuerda suscribirte y activa el botón de campana! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!